Pero bueno, hablemos de Chabelo porque desde hace tres años, como bien sabe, pues Chabelo no se ha visto en público y en mayo pasado el mismo dijo en Twitter que había padecido de cáncer, pero que ya lo había superado. Fíjense que hace unos días su hijo, que también se llama Javier, dijo que el comediante está mejor que nunca, aunque sí ha tenido y tuvo momentos de complicaciones graves de salud. Su hijo también asegura que está descansando en su casa tranquilo y que ya no va a regresar a la televisión. Ay, yo lo conocí, ¿tú lo conociste, Ada? Por supuesto, me tocó en mi época de cuando vivía en México y él seguía haciendo programas, lo veía haciendo programas para los niños. Un show los domingos a la mañana, 48 años estuvo al aire. Claro, bueno, pero él también dio una gira en donde iba y compartía con los niños, hacía como su show en cada ciudad y a mí es ahí donde me tocó, no, era lo máximo, es como ir a ver a Michael Jackson, de verdad. Bueno, esperemos que siga bien de salud, nos da tristeza que no lo veamos más en la televisión, a menos que no sea en esas repeticiones de esos programas, pero bueno, nuestras oraciones para que siga bien tanto él como su familia.